...a nivel mundial y también está demostrando que en cuanto a calidad también estamos destacando porque cuando salimos fuera a competir en cualquier concurso internacional casi siempre nos salimos con medallas de productos de nuestra tierra, de bienes de nuestra tierra. Entonces el producto lo tenemos. Tenemos la segunda pata, el segundo concepto importante que tiene que tener un destino para que gastronómicamente sea interesante, que es que sepamos elaborar, que sepamos que tengamos una buena cocina, que tengamos una manera de elaborar, porque podemos tener una materia prima que es excepcional, podemos tener una uva que es excepcional, pero puede que no sepamos cómo elaborarla. Yo creo que la respuesta ante si sabemos elaborar o no sabemos elaborar platos tradicionales o platos que son representativos de nuestra tierra o vino, la respuesta está a nuestro alrededor. Llevamos muchos años toda nuestra vida vinculados con productos y yo creo que hemos demostrado sobradamente que somos capaces de elaborar un producto y de elaborar un producto de máxima calidad. O sea, el objetivo de esta cata es demostrar además que el producto final, que es el vino, y el producto final, que son los platos que vamos a degustar, son de una calidad realmente excepcional. En ese sentido, un restaurante de aquí, de la localidad, como es el Mirador de la Mancha, con Javier Donaire y con Iván Anaya como chef, nos van a hacer las propuestas para demostrarnos que realmente tenemos una cocina que no solamente se basa en un producto tradicional, sino que ha sido capaz de innovar y de alguna manera demostrarnos que nos actualizamos a los tiempos y somos capaces de satisfacer al consumidor más exigente. Y finalmente, y es por lo que estamos aquí, la tercera pata para que un destino gastronómico sea realmente interesante, su tercera pata es la cultura, la cultura gastronómica. ¿Y qué es la cultura gastronómica? Es que nosotros mismos no lo creamos. Que nosotros mismos no lo creamos, que nosotros mismos lo hablemos, lo juntemos, y hagamos lo que estamos haciendo aquí, que es juntarnos en torno a nuestra gastronomía y comentarla y hablarla e ir incrementando esta cultura gastronómica que haga que de alguna manera seamos conscientes, realmente conscientes del producto que tenemos. Porque en muchas ocasiones el hecho de que esté a nuestro lado y que nos haya acompañado durante muchísimo tiempo hace que nosotros mismos no le demos el valor que realmente tiene. Y la mejor manera de poder darle ese valor es conocerlo. Yo siempre digo que ante cualquier producto, nuestro vino, nuestra gastronomía, nuestros platos tradicionales, lo mejor es conocerlo porque conocerlo es valorarlo y valorarlo es defenderlo. En el momento en que nosotros somos capaces de valorar un producto, somos capaces de hacernos los mejores embajadores de ese producto y defenderlo ante cualquier foro nacional, internacional, gourmet o donde sea. Entonces, fundamentalmente, esta actividad de cultura del vino lo que busca es eso, lo que busca es aportar cultura en el sentido de que conozcamos el producto, que nos juntemos, que hablemos, que lo compartamos, porque el vino y la gastronomía per se no es simplemente comer, porque comer es simplemente nutrirnos. En el momento en que a ese vino, a esa gastronomía, le juntamos la historia asociada a ese vino y a esa gastronomía y tenemos a nuestro alrededor todas las piezas para ser conscientes de que tenemos una gran historia detrás de este vino y de esta gastronomía, en el momento en que le juntamos eso y en el momento en el que empezamos entre nosotros a compartirla, le damos un valor muchísimo más superior y lo pasamos del simple hecho de comer o beber al hecho de que estamos disfrutando de una cultura gastronómica. Y esto es posible gracias a iniciativas como las que estamos aquí, con Diputación Provincial, que es la que organiza tanto FENABIN como uno de los actos previos de FENABIN, que me parece especialmente interesante porque FENABIN no deja de ser una feria económica, no deja de ser una feria donde los objetivos que venga a bodegas y haga negocio y que se vaya con ese negocio hecho. Pero lo más interesante es que de esa feria económica hay variado actividades como esta, que tiene que ver con la cultura del vino, que tiene que ver con que unas meses antes de que empecemos a FENABIN, bueno, pues que compartamos y que todos nosotros mismos seamos conscientes de la calidad del producto que tenemos. Con lo que vamos a empezar a jatar los diferentes vinos, vamos a empezar por vino blanco, en este caso siempre vamos a tener vinos de nuestra tierra, en este caso son vinos además de aquí, de la localidad, tanto del Grupo Montes Norte, que también tiene aquí elaboración y embotellado, como del Grupo Cooperativo El Progreso, que también tiene unos vinos realmente fantásticos. Así que vamos a empezar a servir el vino blanco y vamos comentando. Porque sí, por amor, por temor, por rencor, por pedir opinión, no escuchar tu verdad. Quedaron en mi garganta, no pudieron ver la luz, se perdieron en mi boca, no llegaron hasta ti. Las palabras nunca dices en color, se repiten en mi mente, en mi interior. El dolor, el amor, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. Tu amistad infantil, decidió, no decir mi verdad. Quedaron en mi garganta, no pudieron ver la luz Se perdieron en mi boca, no llegaron hasta ti Les palabras nunca dices, sento o no Se repiten en un imenso de mi interior I estrenco una amiga garganta I golpean en mi interior Destruido en el silencio por amor Destruido en el silencio por temor Me marchaste sin oírme El valor nunca llegó Me marchaste sin oírme 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 Intentando comprender Dibujando mi perfil Predicando a los demás Las mentiras que he vivido ya Los errores que puedo contar Intentando recordar Intentando recordar Los momentos que perdí Recordando a los demás Caminando 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 A ningún lugar Sin preguntas Hoy por contestar, solo puedo mirar atrás Recordarlos tras el cristal de ese espejo Destruzado ya, de ese tiempo que no volverá Inocencia y libertad, pintada todo color Pose dura y rock and roll, el sonido era tronado El futuro era de los dos Solo puedo mirar atrás Recordarlos tras el cristal de ese espejo Destruzado ya, de ese tiempo que no volverá No, 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 no Andar despreocupado, lucha interior Amor de contrabando, quiero esperar Sentir el frío en mis manos, nada que hablar Mirar hacia otro lado sin renunciar A ti Solo puedo mirar atrás Recordarlos tras el cristal de ese espejo Destruzado ya, de ese tiempo que no volverá Intentando comprender, dibujando mi perfil Predicando a los demás Las mentiras Que he vivido ya Los errores Que hoy puedo contar El mismo día La misma calle La misma cara en el espejo Las mismas brisas El mismo efecto No pienso hacerme viejo así La brisa y el mar me llevan a ti Como en otros tiempos cuando fui feliz La misma ilusión El mismo sentir Mi mano y mi mano Y un mismo latín Hoy todo es posible Hoy puedo cambiar Transmigo colores y formas de hablar Hoy no necesito abrir el telón Ya vas acercado Escucha mi voz Hoy es el momento de partir Hoy es el momento de empezar Las estrellas marcan mi lugar Hoy es el momento de empezar Otra nueva vida llegará Las nubes oscuras se alejan al fin Un mundo aparece delante de mí Hoy todo es distinto Por fin es el sol Mi tiempo ha llegado Tu voz y mi voz Hoy es el momento de empezar Hoy es el momento de empezar Las estrellas marcan mi lugar Hoy es el momento de empezar Hoy es el momento de empezar Hoy es el momento de empezar Otra nueva vida llegará No esperas lo mismo que ya hiciste ayer No esperas lo mismo que ya hiciste ayer